La necesidad, bueno pues o la inquietud de desarrollar una innovación, ¿cómo empezamos? ¿Cómo damos ese primer paso? ¿Qué es lo primero que hacemos? Supongamos, yo tengo una muy buena idea para desarrollar una innovación, ¿qué es lo primero o cuál es el primer paso que damos? No sé quién me quiera decir. Adelante Ingen. Pues yo creo que para comenzar una innovación, primero que nada vamos a buscar algo a que darle solución y vamos a buscar una solución que sea distinta a lo que tenemos normalmente en uso. Perfecto, muy bien Ingen, hay que buscar satisfacer una necesidad, ¿verdad? Generalmente nosotros innovamos con el ánimo de satisfacer una necesidad que a lo mejor incluso antes no existía, ¿verdad? Somos muy dados a crearnos nosotros nuestras propias necesidades, aunque en realidad no estaban antes, ¿verdad? ¿Quién más? ¿Qué más me quiere decir cómo comenzamos a hacer una innovación? ¿Tenemos una idea muy fresca, muy nueva? Qué bueno que se animó. Pues yo digo que lo primordial es agregarle valor a tu idea a través de un buen concepto y vender esa idea ante una necesidad, como dicen, pero agregarle un valor que no los demás tendrían o esa idea tendría. Es como lo que lo hace específicamente nuevo e innovador. Efectivamente, la novedad, ¿verdad? La novedad es muy importante. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, si vamos a lanzar algo que ya existe, pues no va a ser tan llamativo como la novedad misma. ¿Verdad? Ahí en el centro universitario UTECH, donde tienen su casa, donde yo soy docente, hemos tenido, cada año tenemos la muy buena costumbre de hacer un foro de innovación y los muchachos de veras se lucen. Es increíble, de veras el talento que tienen los jóvenes en esta era. Yo creo que a los que ya estamos un poquito más oldies, ya nos han arrebasado bastante. Sus mentes son realmente muy innovadoras, muy brillantes. Tienen unas ideas muy, muy, muy espectaculares. Les pongo algunos ejemplos de algunas innovaciones que ellos han propuesto. Esta laminilla es más que nada para acordarme de propiamente de las ideas. Bueno, entre algunas cosas que ellos han sugerido, es un dispensador automático para mascotas. Por ejemplo, hay muchas personas, estudiantes que son muy amantes de las mascotas, perros, gatos, tortugas. Y pues les ha ocurrido hacer estas maquinitas automáticas para sus seres queridos pequeños, ¿verdad? También otra idea que se les ha ocurrido, es por ejemplo, algunas personas que también son muy dadas a cuidar su salud, se les ha ocurrido hacer un espejo, que con el solo hecho de reflejarse, el espejo te escanea y ya te da un tipo de valor de tu salud, algo así como las maquinitas que están en las tiendas de nutrición, donde uno llega, pone su brazo y le toma la presión, ya hay algunas hasta que te toman la azúcar. Y bueno, la realidad es que estas personas quieren ir más allá, ya con el hecho de pararse enfrente al espejo, el espejo te escanea y pues de esta manera ya te dice si estás bien, mal de salud, qué sé yo, es una idea increíblemente fantástica. Y otra idea que también se les ha ocurrido a los chavos, son cascos inteligentes, los quieren dotar de una serie de asistencias muy importantes, como por ejemplo, el famoso WAC, ¿verdad? Que ya tenga, bueno, ya los hay de hecho, cascos que para un automovilista no es ningún problema, ¿verdad? Va escuchando, da la vuelta a la izquierda, da la vuelta a la derecha, pero imagínense para un motociclista, es un poco más complicado. Ya hay algunos cascos en el mercado, pero ellos quieren dar un paso más adelante, quieren ellos en un momento dado, y si por ejemplo, el casco sufre un impacto, inmediatamente se activa una alerta para asistencias médicas y pues que obviamente el auxilio sea lo más rápido posible. Entonces, todas estas ideas que ofrecen los estudiantes son increíblemente buenas, la verdad, insisto nuevamente, yo me asombro del talento que tenemos en nuestra juventud de ahora. Sin embargo, yo de repente también me los encuentro en el pasillo y yo le digo, oye, ¿cómo vas con tu idea del casco inteligente? ¿Cómo vas con tu idea del espejo que es como que te escanea la salud y todo eso? Y ellos me dicen que generalmente han encontrado tres grandes retos para poder realizar sus proyectos a cabalidad. El primer detalle que suelen decir, pues dicen, es el tiempo, no, profe, pues es que tenemos que cumplir en la escuela, tenemos que cumplir en el trabajo, tenemos que, algunos son padres de familia o la novia, etcétera, ¿no? Entonces, pues el primer factor que los limita mucho es el factor de escasez de tiempo. Otro son los costos, para desarrollar una innovación, pues es algo sumamente costoso, ¿verdad? Aunque sean prototipos los que quieran desarrollar, pues al final de cuentas, pues tienen que comprar material, tienen que comprar lo que necesitan para desarrollar su idea. Y el último factor que los suele limitar es el conocimiento. ¿Por qué digo que el conocimiento? Porque por ejemplo, si la persona que quiere desarrollar el espejo inteligente, pues es ingeniero electrónico, pues va a necesitar también conocer parámetros de salud, no lo puede ser todo, necesita conocer propiamente qué tiene que medir para que sea una persona saludable. La persona que va a desarrollar el casco inteligente, pues también necesita saber mucho de tecnología de materiales, resistencia de materiales. La persona que va a diseñar el brazo robótico para el dispensario de mascotas, pues necesita saber a lo mejor hasta cuánto es lo correcto de dosificar de alimentos a la mascota, quizás va a necesitar hasta consultar con un veterinario. Entonces, encontramos que realmente las innovaciones que tienen los muchachos son ideas pues que más bien debían de ser atacadas por un equipo multidisciplinario, entre ingenieros eléctricos, mecánicos y gente de la salud. Entonces, si le dejamos a ellos exclusivamente la tarea, pues va a faltar este factor de conocimiento. Bien, esta es la introducción y vamos a comenzar con un concepto muy sencillo que es el concepto de simulación, pero vamos a tratar de poner un piso parejo para, si traemos algunas ideas un poco divergentes, pues veamos cuál vendría siendo un buen punto de partida. y quiero comenzar con esta imagen y no sé si alguien me pueda ayudar en decirme de qué es esta imagen, de dónde viene, de qué se trata, quién me ayuda. Hoy les vine a platicar también un poquito de cine porque también me gusta el cine, soy bien cinero. ¿Cuál es Matrix, verdad? ¿De qué se trataba la película de Matrix? ¿De qué es la película Matrix? ¿Alguna idea? ¿Una película así nada más? No, díganme, ¿cuál era el trama? Así, muy sencilla, en una sola frase, una oración. ¿Nadie me quiere decir? Bueno, Matrix era… ¿No? A ver, creo que la cerita sí nos va a ayudar. ¿De qué se trataba la película de Matrix? Informática. Informática, ¿verdad? ¿De qué otra cosa? ¿Alguna idea esencial dentro de la película? Bueno, la película, yo creo que todos recordarán que tenía aparentemente también una idea muy innovadora, que era que nuestro mundo, que nosotros lo percibimos como real, realmente es, en el contexto de la película, una simulación, es decir, todo lo que nosotros vemos, lo que nos rodea, lo que estamos viviendo en todo momento, pues realmente es algo que está siendo generado por algo, ¿verdad? Nuestro auténtico ser se encuentra dormido y lo que nosotros percibimos es algo realmente falso. Bueno, a mí en realidad esa película me gustó mucho, pero no me la percibí tan original, ¿por qué? porque ya se había explorado mucho antes, estas ideas de que nuestra realidad puede ser algo que nos engaña, que es un engaño en cierta manera y por ejemplo viene del mito de la caverna de Platón, ¿qué nos decía ese mito de la caverna? Pues que nuestra realidad quizás es como si nosotros estuviéramos encadenados y lo que nosotros percibimos son proyecciones o son sombras, entonces algo que nos puede parecer muy real, quizás no lo sea, bueno también la película de Matrix se basa un poco en la cuestión de la inteligencia artificial de tipo Terminator y también bueno de algunas otras literaturas de la ciencia ficción en la que pues se proponía pues esta idea de que nosotros vivimos dormidos y bueno así en el cine nos podemos encontrar muchas otras referencias como podría ser la película de Vanilla Sky podría ser la película de Diez Extraños o podría ser la película de esta de Total Recall de Schwarzenegger todos manejaban más o menos la idea que se plantea de que nuestra realidad es una simulación bueno pero esto es abordando un poquito ya la cuestión histórica como simulábamos antes como ustedes pueden ver pues las personas que se entrenaban para hacer pilotos de combate o pilotos comerciales pues se subían a un paratito que simple y sencillamente servía como entrenamiento algo así como si fuera un toro mecánico en lugar de subirse al auténtico toro pues que es lo que hacían pues nos subimos a lo que se le pareciera el único problema es que obviamente se necesitaba muchísima imaginación verdad para considerar que podían entrenarse de esa manera hoy en día pues si que nosotros queremos simular una realidad ya sea para enseñarnos a manejar o para pilotear un avión pues contamos con simuladores pues bastante efectivos ya las imágenes perdón discúlpeme ah sí efectivamente aquí me están comentando que hay un simulador de vuelo entonces porque es importante esto obviamente si yo le voy a dejar la responsabilidad a una persona que va a llevar una cierta gran cantidad de vidas este a miles de metros de altura pues es importante que esta persona esté bien entrenada verdad entonces aquí empezamos a ver cómo la simulación adquiere una importancia pues obviamente clave en nuestra actualidad pero para qué podemos utilizar la simulación realmente el límite de nuestra imaginación podemos utilizarla en cuestiones ambientales lo podemos utilizar en cuestiones de economía lo podemos encontrar en cuestiones de robótica podemos encontrar mil y una aplicaciones de la simulación bueno ¿por qué necesitamos para simular? creo que necesitamos bueno lo que yo quiero que ustedes ahorita agarren un poco la idea es que la simular es como un juego la simular es un proceso muy lúdico y que lo que necesitamos para jugar pues necesitamos realmente un juguete ¿verdad? entonces tenemos que crear nosotros primero que nada nuestro juguete para jugar ¿verdad? la simulación es un juego y necesitamos de nuestro juguete entonces por ejemplo ¿qué pueden distinguir ustedes de los aviones que están arriba a los aviones que están abajo? ambos son juguetes son modelos pero ¿qué diferencia perciben? ¿qué me podrían decir? ¿cuál es la diferencia entre las imágenes que están arriba y las de abajo? bueno bueno pues yo la diferencia que percibo es a quién está dirigido el uso del juguete en un momento dado así es ¿a quién está dirigido el juguete? eso es importante ¿qué otro detalle? podríamos decir que unos modelos son más realistas que otros ¿no? los de arriba a lo mejor cumplen lo necesario para que sean hacia adelante el de abajo podría ser un modelo a escala ajá y bueno el de arriba como dijera aquella persona pues para un niño no tan real como podría decir algo más atractivo visual para el pequeño por así decir el de arriba efectivamente así es entonces tú viste aquí en el clavo en algo muy importante ¿no? los modelos que están arriba pues especialmente si uno los ve dice sí son aviones tienen alas tienen un motor ¿verdad? y los de abajo también son aviones porque también tienen alas tienen motores tienen espacio para que los pasajeros estén en principio pero ¿cuál es la diferencia? pues es muy sencilla ¿no? si a lo mejor yo quisiera poner a volar esto pues no vuelan los de arriba mientras que los de abajo sí vuelan aunque sean de escala ¿no? pues vendría siendo la razón pues que los de arriba aunque sean aviones no tienen las características necesarias para volar a esto lo vamos a llamar los parámetros los parámetros sería la cuestión que te diga ¿cuál es la longitud de ala correcta? ¿cuál es la potencia del motor correcto? etcétera ¿se da para que pues pueda volar? bueno les voy a poner 5 minutos de este video este antiguo almacén de Hamburgo en Alemania alberga uno de los espectá la tierra un maravilloso universo en miniatura creado con exquisito detalle y extraordinaria maestría esta diminuta mini maravilla es una de las mayores atracciones turísticas de Alemania pero ¿cómo lo hacen? aeropuerto de Hamburgo el vuelo 5-3-4-5 aterriza sin percance sobre la pista mientras tanto en la sala de control un equipo de expertos supervisa otro avión mientras rueda por la pista de aterrizaje para desembarcar a los pasajeros como ocurre con cualquier vuelo que llega a Hamburgo es probable que muchos de sus pasajeros vengan a la ciudad a visitar una de sus mayores atracciones o por lo menos lo harían si este avión no tuviese solo 63 centímetros de largo y fuese una mini pieza móvil de esa mismísima atracción porque esta sala de control no está supervisando el centenario aeropuerto internacional de Hamburgo es el centro neurálgico de una maqueta escala que les dejará boquiabiertos bueno si tienen la oportunidad bueno a mí me gusta mucho la cuestión también del modelismo y se pueden ver el video completo lo pueden encontrar en youtube como ustedes pueden ver es un aeropuerto escala que está en una feria ahí en Alemania en una feria permanente y bueno cuál es la idea de clave que podemos llevar la cuestión del modelismo la cuestión del juego lo podemos llevar cuan lejos sea nuestra imaginación podemos crear todo un aeropuerto en miniatura escala y hacerlo lo más realista que nosotros quisiéramos esto es propiamente lo que vendría siendo una simulación pues hiperrealista bueno también para que ustedes se den cuenta de que incluso un modelo de escala puede volar bueno no lo voy a poner tampoco todo pero es un avión de escala que vuela tal cual tiene la potencia de los motores exactamente la suficiente para que el modelo vuela todo es prácticamente super realista bueno pero eso es como que jugar pero a lo mejor lo importante es llevar nuestro juego a una cuestión un poco más en serio si nosotros vamos a jugar con la simulación que es lo que esperamos pues esperamos obtener resultados que nos sirvan para eventualmente pues ese modelo de escala ya no lo sea ya sea un modelo real y generalmente por ejemplo lo que nosotros podemos hacer es someter esos mismos modelos por ejemplo el de un avión a un túnel de viento y de esta manera pues ya empezamos a ver patrones de flujo del arrastre del aire si el modelo se puede sustentar si el avión va a volar cómo se comporta ante turbulencias entonces esto ya es llevar la simulación que si es un proceso lúdico a llevarlo a que sea un poquito más en serio y que no sea más provechoso bueno entonces creo que ya con esta idea nos queda claro que que el modelo o la simulación es en realidad un juego nosotros buscamos estimular a través del modelo nuestro juguete obtener una respuesta y empezar a aprender la retroalimentación es un aprendizaje bien pero cuál es el proceso para hacer nuestro modelo obviamente nos tenemos que basar en nuestra experiencia del mundo físico nuestra experiencia del mundo real nosotros tenemos que a partir de experimentos obtener información suficiente para que nuestro modelo sea un como lo podemos decir una representación de la realidad física nosotros tenemos que hacer muchos experimentos y al final de cuentas validar nuestro modelo bueno toda la simulación es un proceso netamente físico obviamente ya algunos estarán imaginando que no por ejemplo un videojuego que es una simulación pues es más virtual que algo físico entonces el punto clave pues de esta plática es que ustedes visualicen el modelo no algo propiamente como un juguete aunque se los he puesto de esta manera sino que sea más bien algo como que una serie de reglas de ecuaciones matemáticas que nos permitan nosotros representar la realidad física al final de cuentas pues un videojuego lo que al final es al final de cuentas es una serie de reglas que hay que obedecer entonces el juego se vuelve algo un poco más abstracto algo un poco más etéreo bien ¿cuál es el software que se utiliza en la actualidad principalmente para la simulación? uno de los más utilizados por ejemplo son de los que están aquí quisiera preguntar si alguien los ha manejado conoce los los ha programado en estos lenguajes ¿usted? ¿cuál es utilizado? ahorita yo estoy cruzando una certificación profesional en Solidworks y está es de diseño 3D para modelar cualquier tipo de pieza en CNC y sabrás que también con el Solidworks se puede simular la pieza ¿verdad? simulaciones mecánicas físicas ok entonces el Solidworks es uno de los más populares ¿alguien ha utilizado algún otro de estos? ¿no? bueno la idea bueno el objetivo ahorita lo que está encaminando a la plática es un poco a motivarlos a que conozcan este tipo de lenguajes de programación o software de programación en el que ustedes pueden llegar a hacer simulaciones bien aquí les voy a hablar un poquito de la cuestión del diseño basado en modelos que es prácticamente el punto central de la plática bueno regresemos un poco a lo que les he comentado del trabajo de los muchachos que quieren hacer sus innovaciones del espejo del inteligente que quieren hacer su dispensario para mascotas etcétera ¿no? generalmente uno de los problemas a los que ellos se encuentran es que dicen bueno yo quiero hacer mi mi innovación mi instrumento mi maquinita pero de repente su máquina se puede dividir en diferentes lo que tendría siendo como pues cuestiones que tienen que resolver cuestiones mecánicas cuestiones eléctricas si lo van a programar va a ser un poco de cuestión también del software y si van a controlar por ejemplo un brazo robótico pues también van a necesitar saber controlarlo el problema es que cuando nosotros trabajamos con el enfoque tradicional de ingeniería pues generalmente delegamos las diversas tareas a distintos tipos de ingenieros el que es mecánico o trabaja en la cuestión mecánica el que es eléctrico en la cuestión eléctrica o electrónica y se crea una especie de torre de babel o sea cada loco con su idioma ¿verdad? y en el momento en que ustedes integran todas las piezas mecánicas eléctricas pues se van a encontrar que no siempre encajan como debiera ¿verdad? entonces aquí bueno como les comentaba una de las cuestiones es que existen como tipos de barreras entre estas áreas del conocimiento y al final de cuentas es difícil que en la integración pues todo funcione pues de la manera correcta ¿de acuerdo? y esto lamentablemente sucede o se dan cuenta ya cuando el prototipo pues ha sido construido y pues tienen que volver a rediseñar y ponerse a volver de acuerdo esto es lo que vendría siendo el enfoque tradicional de diseño que se ha trabajado prácticamente pues hasta hace algunas pocas décadas en el diseño basado en modelos lo que se hace es integrar todas estas ideas en un en un solo digamos plataforma en un solo ambiente que es el ambiente de la simulación es decir todo va a estar integrado en una sola lo que vendría siendo una sola plataforma que es la simulación como es el Solidworks como es el Matlab entonces obviamente la simulación que nos va a permitir nos va a permitir ahorrar muchísimo en prototipos ¿por qué? porque todo va a ser virtual todo va a ser programado y esto nos permite al final de cuentas podernos equivocar a un bajo costo y a que el modelo evolucione ¿de acuerdo? entonces aquí estamos encontrando pues que se está retroalimentando y nosotros vamos aprendiendo a partir de la simulación entonces menores costos y menores prototipos esta es la idea esencial del diseño basado en modelos bueno este video sí creo que va a ser importante que lo veamos rápidamente smart systems drive the technology of daily life they are embedded with software to deliver intelligent communication transportation and automation today there are more smart systems than humans on the planet as these systems add functionality the software embedded in them grows to incorporate more powerful algorithms for example a hybrid car with its advanced propulsion safety and navigation features runs on 200 million lines of embedded code developing such complex code increasingly requires the use of system models throughout the design process at mathworks we perfected such an approach model based design and we've created software tools that deliver its benefits faster design higher quality lower cost and greater flexibility using model based design with MATLAB and Simulate NASA achieved flawless navigation and landings for its Mars exploration program Alstom set the new world record for high speed rail and Johns Hopkins University built a robotic prosthetic arm controlled by the brain model based design begins with a system model where you capture ideas and requirements the model is an executable specification that lets your team collaborate across engineering roles and modeling domains you can simulate the model or perform rapid prototyping on it to quickly explore design trade-offs with each iteration you refine the system model to optimize your design when your design is ready for implementation you generate code automatically which eliminates hand coding errors finally you verify your implementation through co-simulation processor in the loop and hardware in the loop testing model based design gives you the freedom to innovate by making it easy to try new ideas exposing design problems early automating steps such as code generation and speeding up the overall development process by moving design tasks from the lab and field to the desktop model based design is transforming the way engineers and scientists work and it's advancing research and engineering education at thousands of universities worldwide learn what model based design with MATLAB and Simulink can do for you Well, you can see what is the potential of this engineering in the field in the field in the field is using for its system for its exploration of Mars and the field they are doing brazos prosthetic with this type of technology and well you saw in the video quizás algunas aplicaciones más este es otro video que les quiero mostrar no dura mucho smart systems drive the technology of daily life but how do you implement smart systems efficiently and with high quality for example a smart wind turbine adapts to wind conditions to optimize power generation to make this happen you need to control blade pitch and yaw determine gear train sizing and match electrical demand these interconnected components need to be designed together with simulink you can understand and analyze complex systems by simulating block diagrams you get your model to simulate by simply pressing the play button by stepping back and forth through the simulation you can understand the system behavior and identify errors early simulink's state-of-the-art solvers support the simulation of a broad range of analog digital mixed signal and multi-rate systems you can configure your model to have just the right amount of detail for your task for example you can use an ideal actuator model to determine sizing requirements and then switch to a model with hydraulic components to design your embedded software you can compare the performance of your algorithm as it evolves to meet your specifications Simulink add-on products provide additional capabilities for model based design to model physical systems account for network effects and represent complex logic you can achieve design efficiency using tools specific to controls signal processing and communications applications from the model you can generate code to prototype and test in real time and deploy onto your embedded system throughout this development process you continuously verify and validate the design model based design with Simulink is transforming the way engineers work well 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 we we have another application very important that we 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 can investigate this type of engineering engineering because you you know the situation ambiental we have come to it is critical Hay una tecnología que recientemente se ha utilizado que es lo que vendría siendo la digestión de anaerobia, que no es otra cosa más que un procesamiento que se hace sobre las aguas sucias y de cierta manera pues este tipo de tecnología logra hacer un tipo de limpieza sobre el agua. Bueno, yo les platicaba al principio acerca del modelo y que el modelo es como un juguete, imagínense que esto que está aquí vendría siendo en esencia el juguete, ¿verdad? ¿Qué es el juguete en sí mismo? Pues es una serie de ecuaciones matemáticas, una serie de reglas de cómo interactúan entre sí la biología, la química, la física, de todas estas cuestiones que trabajan dentro de un aparato de este tipo. Bueno, esto es lo que vendría siendo la simulación, se los voy a explicar rápidamente, lo que ven aquí vendría siendo el modelo implementado en el software de Simulink, que es uno de los que precisamente se comentaba en el video, que tiene la capacidad de generar la simulación y las ecuaciones que les mostré en un momento dado, se programan, esto vendría siendo el código con el que se genera el programa, todas esas ecuaciones que ustedes vieron en el modelo, pues ahí están programadas y lo que se ve en este segundo programa, tendría siendo una serie de experimentos virtuales que se realizan y ahorita se va a ejecutar la simulación, ahorita la van a ver. Ahorita voy a hacer hincapié en dos detalles importantes sobre la misma simulación. Ahorita va a comenzar, bueno, el primer detalle que les quiero hacer ver, es que ahorita les va a parecer rápida, pero incluso es mucho más rápida. ¿Por qué? Porque yo me di cuenta que cuando se grababa el video, por cuestiones mismas de que se estaba grabando, era un poco más lenta que si se corría sin el hecho de que se estuviera ejecutando. Con todo, es algo increíblemente rápido, y les voy a decir, porque ahorita lo considero de esa manera, lo que ustedes van a empezar a ver son experimentos virtuales que se están ejecutando y bueno, cada una de esas líneas es un experimento en sí mismo y no sé si alguien alcanza a ver la escala en que está, la escala de tiempo, no sé si alcanza a ver, está en días. Entonces, estamos hablando de que si la escala llega hasta 10 días, estamos haciendo experimentos que nos tardarían 10 días cada uno de hacerlo y se están ejecutando en cuestión de unos cuantos segundos. Si ustedes cuentan el tiempo, yo creo que no pasa de ser unos dos minutos. ¿Qué me estoy ahorrando? Me estoy ahorrando recursos, me estoy ahorrando muchísimo, también obviamente tiempo y lo que ahorita ya paró fue la simulación y ya tengo una serie de resultados. Y ya esos resultados los puedo analizar para que pueda en un momento dado desarrollarse el sistema de control. Una segunda aplicación pues también está en la biotecnología. Ahorita ustedes sabrán que la biotecnología es una de las áreas de más investigación que se pretende desarrollar en prácticamente en cualquier universidad del mundo. Porque pues bueno, se les ha encontrado muchísimas aplicaciones. Una de las aplicaciones biotecnológicas es la fermentación en tándem, que es algo así como estar jugando con dos vasos de precipitado y se está jugando para generar un producto de alto valor, como por ahí lo comentaron que en este caso es ácido acético. Entonces, de nada cuenta tenemos un modelo, ahorita lo van a ver, les va a ser familiar de lo que se vio en el video, pero aquí la idea, este modelo pues lo generé yo a partir de ecuaciones, que vendría siendo de ecuaciones de biotecnología. Esta es la programación, que en esencia son los, vendría siendo los experimentos virtuales y pues nuevamente se ejecuta y vamos a analizar los resultados. De nada cuenta sería mucho más rápido, pero yo me insisto nuevamente, me di cuenta que incluso si no se está grabando, es todavía un poco más rápido. Bueno, ya la última parte que les quiero comentar es la cuestión de la multifísica, es otro enfoque de simulación que se está trabajando. ¿La multifísica en qué consiste? Bueno, ¿qué son las físicas? Las físicas son lo que vendría siendo la mecánica, lo que vendría siendo la electricidad, la hidráulica, todo lo que tenga que ver con calor y temperatura y también la química. Generalmente, como les comentaba yo al principio, por ejemplo el caso del motociclista, del casco para motociclista, a la vez que se necesita saber de electrónica para generar el sistema de protección, pues también se necesita saber de resistencia de materiales, de cuestiones de mecánica. Entonces, es bien importante este concepto de la multifísica, porque la simulación nos congrega todas estas ideas en una sola. La simulación multifísica utiliza lo que vendría siendo el método de los elementos finitos, y no es otra cosa nomás que dividir en segmentos cualquier ente físico, para poderlo analizar desde un punto de vista que vendría siendo obviamente físico. En este caso es una simulación mecánica. Pero, por ejemplo, tenemos esta pieza metálica que es un conductor eléctrico, y ustedes saben que cualquier conductor eléctrico a la vez genera calor por la resistencia que opone al flujo eléctrico. En este caso, pues la simulación multifísica lo que hace es dividir la pieza en una serie de segmentos, que propiamente es el método de los elementos finitos, y podemos converger dos físicas, que es obviamente la de la conducción eléctrica y la de la conducción térmica generada por el flujo eléctrico. Bueno, entonces, si regresamos nosotros a esos retos para la innovación que existen, y tratamos de darle una solución, ¿qué nos vamos a encontrar? ¿Qué les comentaba yo que era la dificultad para los chavos para poder hacer innovaciones? En primer lugar, tiempo. Entonces, con una simulación, ustedes se podrían dar cuenta de cuánto tiempo se pueden ahorrar. Costos, obviamente tienen que construir prototipos físicos, pero cuántos prototipos físicos en un momento dado pueden desechar pruebas y errores para en el momento que vayan a desarrollar uno, pues ya sea un modelo o sea una idea más eficiente. ¿Por qué? Porque ya echaron a perder, pero echaron a perder en virtual, que esencialmente no cuesta nada. Y conocimiento, pues gracias por ejemplo a la simulación multifísica, y con las herramientas que traen este tipo de software, ya no es necesario empaparse demasiado de cuestiones mecánicas, de cuestiones eléctricas, todo lo podemos converger en una sola plataforma. Entonces, ¿podemos resolver esos retos para la innovación con la simulación? Pues, definitivamente sí, ¿verdad? Entonces, yo los invito para la próxima vez que ustedes vayan a desarrollar una innovación, consideren estas tecnologías para que ustedes puedan hacer sus innovaciones de la mejor manera y a bajo costo y de una manera rápida. Bueno, pues nada más le resta dar los créditos de las compañías de las que obtuve información, que es MadWorks y Console Multiphysics. Y quiero agradecerlos, primero que nada a ustedes, por haberlos, por su presencia, al comité organizador de Campus Party, a mis compañeros y directivos del Centro Universitario de Tech, y a la persona que me ayudó a armar esta presentación. Y con gusto tendré sus preguntas y estoy a sus órdenes. ¿Alguna pregunta? Alan Tenger. Gracias, interesante la plática. ¿Es necesario tener algún perfil de investigador para usar estos simuladores? ¿O cualquier persona puede simular? No, yo pienso que el límite se los pone uno. No es necesario ser, yo pienso que una persona que tenga que llegar a un grado académico alto, para que uno se empiece a tener inquietud en hacer ese tipo de cuestiones. Entonces, yo se los comento, yo comencé mucho antes de que siquiera hubiera terminado mis estudios de licenciatura, y todo es cuestión de que aquí el límite se lo pone uno. ¿Por qué? Porque es un proceso muy lúdico. Yo quiero que ustedes se den ahorita la idea de que esto es algo que es muy divertido en realidad. Yo creo que se activan las mismas químicas cerebrales, que cuando éramos niños, que jugábamos, que jugábamos nuestros avioncitos, que jugábamos nuestros carros. Yo pienso que es el equivalente adulto de hacerlo en computadora, porque uno recibe la misma satisfacción cuando se dan las cosas. Yo tengo una inquietud y es el hecho de que, por ejemplo, ahorita el enfoque que estamos viendo es desde las ingenierías. Pero, ¿qué sucede cuando nosotros queremos incentivar este gusto en los pequeñitos? ¿Cómo podemos en un momento dado empezarles a despertar este interés? ¿Y con qué tipo de herramientas se puede comenzar a incursionar en lo que viene siendo la simulación? Excelentísima pregunta. Y le voy a responder cómo. Yo cuando era niño, y obviamente no existían las computadoras como las que existen hoy. Es más, ni siquiera hace cinco años existían las mismas computadoras que existen hoy, ¿verdad? Pero cuando era niño yo, me acuerdo que teníamos una computadora muy, muy, muy primitiva, que de hecho se tenía que programar y era tanto nuestro ganas de jugar el videojuego, que me acuerdo que teníamos un librito en el que como unas dos horas escribíamos mi hermano y yo el código de programación, teníamos la paciencia del mundo para hacerlo y terminando de programar nos podíamos a jugar toda la noche. Entonces, yo pienso que cómo nos podemos acercar a los niños, pues por el lado, insisto nuevamente, por el lado lúdico, saber que esto va a tener una recompensa. Y pues al final de cuentas, como les digo, también los niños en ocasiones son nuestros mejores maestros. ¿Alguna otra pregunta? Sin más, pues les agradezco su presencia y muchas gracias por haber venido. Gracias.